Sí, por supuesto que hoy día nosotros recurrimos a lo que tiene el plantel, que creemos que para el partido mañana va a ser lo mejor que nosotros podemos presentar, en ese sentido estamos muy confiados, primero en cómo hemos trabajado durante la semana, entendiendo que lo de los lesionados ya está, es algo que esperamos obviamente se puedan recuperar lo más pronto posible y puedan estar de vuelta en la consideración, y bueno, más las suspensiones de Chelo Morales y de Mario, entendemos que tenemos que ser capaces de cubrir esas necesidades y bueno, en el plantel por supuesto que tenemos las alternativas y vuelvo a repetir, mañana nosotros paramos el mejor once, ya entendiendo que por supuesto queremos volver a sumar de a tres, queremos volver a retomar los del juego y ese va a ser el objetivo mañana y por ende, por supuesto, se va abriendo la puerta para que tanto jugadores jóvenes como algunos otros también, que no habían sido considerados entren ahora en la nómina y estén por supuesto dispuestos para el partido mañana, así que en ese sentido vuelvo a repetir, hemos trabajado bien, entendiendo siempre que se van generando necesidades y no tenga duda que si son chicos en algunos casos, nosotros entendemos que tienen que tener la capacidad también de afrontar y de saber aprovechar las oportunidades cuando se les presentan, al igual que a todos los jugadores del plantel.